La economía también presenta sus diferencias ideológicas y dicha brecha se observa entre los especialistas de la ciencia. En este caso, para valorar los cambios en el Gabinete Nacional, queda expuesto que dependiendo de una visión más o menos ortodoxa, o más o menos heterodoxa, las opiniones sobre el futuro Gabinete Económico es variable. Es un cambio técnico y estratégico, es decir, Kicillof tiene técnicamente mucho más sólida que Lorenzino y esto es un mensaje por el cual la política económica que se ha instrumentado desde el 2003 a esta parte se va a seguir profundizando y que no hay que esperar un enfriamiento de la economía, sino que particularmente la economía va a seguir traccionando por el lado de la demanda, es decir, por el lado del consumo, tanto del gobierno como de los particulares, de la familia. En primer lugar, yo diría que políticamente la Presidenta ha delegado la gestión en una persona capaz, como Capitán Nietzsche, que tiene experiencia, que ya fue jefe de Gabinete, que puede coordinar una acción de gobierno de manera más clara e inteligente que lo que se vio hasta ahora. Además, ha puesto en el Banco Central a una persona que, si bien no es un experto en política monetaria y cambiaria, es un banquero y sabe de lo que va a hacer. El único problema que a mí no me gusta, pero que, bueno, es evidentemente políticamente un acuerdo entre las fracciones de la Cámpora y el PJ y la Presidenta ha avalado esta política, es en el nombramiento de Kishilov, que evidentemente no es una persona que tenga conocimientos y capacidad para ser Ministro de Economía, y que va a durar poco.